Hola que tal, hoy os traigo un vídeo que tenía mucha gana de traeros al canal es una entrada que tenemos en el blog, PS84.es como ya sabéis en la cual damos consejillos para mejorar en Call of Duty pues nada, hoy os traigo un vídeo en el que recopilo todos esos consejillos y bueno, deciros que, a ver, yo no soy un pro player, no me las doy de super mega pro pero sí que es cierto que con estos consejillos que os voy a decir he notado que mejora bastante mi juego pese a que es mi primer juego, o sea, mi primer FPS que juego con mando ¿vale? yo siempre he sido de ordenador así que si os ayudan, pues bueno, para eso, con esa intención los hacemos a ver, lo principal es la conexión, ¿vale? como veis aquí el ping estoy en unos 60, 65, ¿vale? me va oscilando y tal ese ping es aceptable, ¿vale? es un ping que no... se puede jugar bien, no vais a notar así lag, ¿vale? lo que sería el retardo deciros aquí lo principal, ¿vale? tenemos entradas en el blog e incluso un vídeo en el canal de cómo mejorar el ping, tampoco me voy a repetir, pero resumiendo muy mucho más allá del tipo de NAS que tengáis, ¿vale? que haya obsesión con eso de hecho el tipo de NAS que Sony recomienda es la NAS moderada, es decir, la NAS tipo 2 no hace falta ni tener tipo 1, ni DMZ, ni PERI, ni PITOS, ni FAUTO, ¿vale? aunque tengáis una NAS moderada, va bien, eso significa que tenéis los puestos necesarios abiertos y estáis detrás de un router, que es lo normal, ¿vale? lo fundamental aquí es que tengáis un buen ping ¿de acuerdo? el ping en realidad es cómo se mide la latencia, ¿vale? que se mide en milisegundos con el ping es cómo se mide el tiempo que tarda nuestra solicitud en llegar al servidor imagina, tú ahora mismo, yo estoy aquí jugando y estoy diciendo que estoy apuntando ahí, ¿vale? veo un enemigo y a ese enemigo digo disparar a fulanito, pues si mi ping, es decir, si mi comunicación con el servidor se demora obviamente fulanito va a llegar antes, su petición de matar a Spears va a llegar antes que yo diciéndole matar a fulanito pese a que yo lo he visto antes, ¿de acuerdo? entonces más allá del ancho de banda que tenga de test de velocidad, que joder, no me llega a todo el ancho de banda, tal, lo importante es el ping con que tengáis 20 MB o incluso 10 MB con buen ping, con buena latencia, os sobra la conexión para Call of Duty e incluso cualquier otro juego de disparos entonces os remito al artículo, ahora os lo dejaré en la descripción del vídeo en el que hablamos del tema del ping y cómo mejorarlo, ¿de acuerdo? bueno, mencionaros que los puertos que utiliza Call of Duty son en TCP son 80, 443, 3478, 3479, 3480 y en UDP 3478 y 3479 también tenemos una entrada en el blog en la que damos una pequeña guía de cómo abrir los puertos por si no sabéis, también os lo dejaré en la descripción, ¿vale? una vez aclarado esto que es lo más básico porque aunque si tu conexión va a pedales da igual lo que hagas después, no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? entonces, una vez aclarado esto, pues nada, empezamos con los consejillos a ver, lo primero que tenéis que hacer es configurar correctamente Call of Duty además de que hay truquillos, también tenemos un vídeo en el canal os dejaré por aquí la tarjetilla en el que decimos cómo configurarlo y truquillos y tal además de que hay truquillos como por ejemplo usar filtro de daltonismo o tritanopía para ver mejor a los enemigos incluso las balas trazadoras, estas que salían en el Purple Tracer Pack con el tritanopía se ve azulillo, no se ve lila había gente que se quejaba en Warzone decían que el que disparaba con el lila que dejaba medio ciego y jugaba con ventaja y tal con el tritanopía también solucionamos eso pero básicamente se recomienda ese filtro porque lo que hace es que resalta más a los enemigos, se ven mucho mejor ¿de acuerdo? voy a dejar por aquí una casturilla para que lo veáis y seguimos con la gameplay vale, luego también tenemos la explicación de tipo de curva de respuesta a la punta ¿vale? en la que explicamos los tipos de curva y tal en serio ese vídeo, miráloslo porque es fundamental el sonido también es, vamos, primordial que lo tengáis bien configurado ¿vale? si podéis usar cascos muchísimo mejor porque no es lo mismo tener sonido ambiente normal que no sea, oyes pasos pero no sabes por dónde vienen que tener unos auriculares en los que detectas el sonido si te viene por la izquierda o por la derecha eso es fundamental o sea, con los auriculares vas a notar que tu juego va a mejorar muchísimo porque te vas a anticipar al enemigo hay que tener también muy claras los diferentes términos del juego ¿vale? por ejemplo el término estabilidad al apuntar estabilización del retroceso y control de retroceso esto de cara también a cuando nos creamos una clase muchas veces te creas un arma o sea, perdón, un setup para un arma y creas que es la panacea ¿vale? joder, aumenta un montón el control tal, pero realmente luego el arma es una castaña o sea, una build diferente te da mucho mejor rendimiento que la magnífica build que te habías hecho eso es porque no tenemos claros los conceptos también tenemos vídeos en el canal en el que explicamos eso pero bueno, resumo un poquito lo más interesante, ¿no? lo más interesante que hay en el vídeo a ver, estabilidad al apuntar significa el cabeceo que va a dar el arma ¿vale? eso significa que cuando tú estás apuntando estás quieto y mantienes la mirilla el arma se mueve hacia los lados, ¿no? pues cuanto más estabilidad al apuntar tenga menos se mueve en el último parche pusieron, metieron bastante mano en esto y sobre todo las armas sinculata ahora tienen un cabeceo brutal pero ya no solo que se mueve el arma un poco hacia los lados sino que el cañón también oscila con lo cual parece tontería pero el tema de la sinculata penaliza ahora bastante estabilización del retroceso significa y control de retroceso la diferencia que tienen es que las armas tienen un retroceso vertical es decir, hacia arriba y retroceso horizontal que es hacia los lados lo normal que se hacía en Carlos Tutti antiguo era que compensabas el retroceso horizontal que era el más difícil de prever ¿no? de predecir porque hay armas que se te van a la derecha luego se te van a la izquierda entonces cuando estás disparando un enemigo que se te vaya saltando derecha a izquierda es una putada, ¿no? entonces lo que se hacía era que se controlaba antes el retroceso horizontal que el retroceso vertical entonces estabilización de retroceso lo que hace es retroceso horizontal te lo va a compensar y control de retroceso, el retroceso vertical otro aspecto fundamental que hay que tener muy claro y saber jugar con él es el minimapa ¿vale? el minimapa parece tontería pero veréis que la gente que sabe jugar con el minimapa le da mil vueltas a la peña que juega de oído y lo que ve en pantalla ¿por qué? primero si juegas con minimapa sabes en todo momento las zonas que probablemente muy probablemente son seguras porque hay compañeros tuyos es decir, si ves un compañero tuyo mirando hacia adelante lo normal es que no hayan enemigos ahí ya sea porque él se los ventila o porque ya lo hubieran ventilado a él ¿verdad? con lo cual sea bueno o sea malo en principio por ahí no deben haber enemigos y segundo en las zonas en las que no tengas compañeros sabes que tienes que tener precaución porque pueden haber enemigos cerca y es más si había un compañero tuyo en esa zona que lo hayas visto antes y ya no está es porque evidentemente ha muerto con lo cual por ahí seguro que vienen enemigos un detalle curioso las rachas de baja se pueden usar ¿vale? como UAV temporal más cosillas del minimapa tenemos otro vídeo en el canal en el que hablamos del tema del minimapa curiosidades y tal y una de ellas era que los silenciadores antiguamente en otros calotuti un silenciador te ocultaba siempre del minimapa ¿verdad? en este calotuti si tú no disparas con silenciador no apareces en el minimapa salvo que haya un UAV y ahí da igual si tienes fantasma o no como haya un UAV y tú no lleves silenciador en el momento que dispares lleves fantasma o no vas a salir en el minimapa y luego hay un bug que lo comentábamos también en el vídeo en el que si tú disparas con un arma sin silenciador cuando está un UAV en el aire y acto seguido te cambias un arma con silenciador sigues apareciendo en la ubicación en la que disparaste sin silenciador ¿vale? miraros el vídeo si queréis para que lo veáis es bastante interesante entonces es fundamental saber jugar con el minimapa otra un truquillo que aquí mucha gente no sabe es que si si tú cuando sacas el UAV bueno el minimapa sabéis que hay dos tipos ¿no? está el redondo lo tenemos en el vídeo de configuración que os comentaba también lo decimos hay un mapa redondo y un mapa cuadrado yo aconsejo siempre poner el mapa redondo en las opciones del juego lo podréis cambiar perdón aconsejo poner el mapa cuadrado ¿por qué? porque se ve más más área entonces sí que es cierto que hay veces que como el área es finita ¿vale? no es muy grande el minimapa pues hay veces que el punto se ha pelotonado y no sabes dónde está la gente si te conoces el mapa que es fundamental también conocerse los mapas en el juego es lo del siguiente punto que vamos a ver si te conoces el mapa si pulsas start ¿vale? o sea pones pausa en el momento que pones pausa si hay un UAV en el centro de la pantalla te va a salir el mapa ampliado el mapa global y en ese mapa vas a ver los puntos exactamente donde están y eso te va a dar muchísima ventaja si te conoces los mapas primordial que te conozcas los mapas si o si tienes que conocerte sobre todo si juegas modos como buscar y destruir ataques cibernéticos en los que hay varias líneas de ataque y tienes que saber por dónde te pueden venir los enemigos por dónde puedes ir tú qué rutas tienes de salida de ataque ¿vale? de escape etcétera tienes que conocerte los mapas para eso puedes irte a partidas con bots ¿vale? partidas locales y probar ahí los modos de juego que suelas jugar un truquillo que hay aquí si sueles jugar modos que tienen bastante spawn que salen enemigos en diferentes zonas puedes ponerte en modo espectador y ver dónde aparecen los bots ¿vale? te pones en modo comentarista que se llama y puedes ver en el mapa en tiempo real donde aparecen los bots y hacerte un poco el esquema de los diferentes puntos de spawn otro consejillo utiliza armas del top tier eso significa de las armas hay armas que tienen unas estadísticas abrumadoras que son armas muy superiores al resto por ejemplo la grau la mp5 la m4a1 ¿vale? céntrate en utilizar ese tipo de armas porque dan ventaja y tus enemigos las van a usar entonces hay veces que uno se mete para divertirse en ese caso no obviamente usa las armas que te apetezca pero si quieres jugar así un poco competitivo en partidas así un poco más serias tírate a las armas del top tier tenemos también un vídeo en el canal en el que damos consejillos para mejorar la puntería pero resumo básicamente lo más importante tienes que encontrar una sensibilidad con la que te encuentres cómodo y hacerte esa sensibilidad a ser posible que sea una sensibilidad medianamente alta es decir entre 5 6 7 ¿vale? por ahí esa es una sensibilidad muy óptima y que os va a ir muy bien os aconsejo que os metáis en partidas con bots por ejemplo aquí en Sudhouse es un buen mapa para jugar contra bots y haceros a la sensibilidad y que vayáis subiendo poquito a poco y os vayáis haciendo en función de 10 minutos de juego ¿vale? 20 minutos conforme veáis pues me noto lento voy a subir un puntito más oye me he pasado voy a bajar un puntito más ¿vale? y que os hagáis a la sensibilidad porque es fundamental pero ojo repito tenéis que estar mínimo 10 minutos porque el cerebro se tiene que acostumbrar si vais a variar si vais a variar mucho la sensibilidad o cambiáis mucho de arma de setup del arma le pongo culatos al final no vais a hacer a ninguna sensibilidad y no va a servir para nada aquí entran en juego unos adaptadores no patrocino ni nada ¿vale? pero a mí me han servido de hecho son estos que os voy a poner bueno aquí también tenéis el mando que yo uso que es el siguiente consejo que os voy a dar si os fijáis me vine arriba y me compré dos pares o sea me compré dos cajas de son control freak inferno uno se lo vi a mi hermano porque juega a fornite y tal y dijo mira uno para ti y el otro lo uso yo y entonces como dije bueno como me voy a quedar con uno pues me compro otro y pensando que iban a durar poco los tengo ya dos años y ahí lo veis están bien en perfectas condiciones y los otros dos obviamente nuevos ahí esperando y como solo uso de uno en uno pues mira si tengo para rato os aconsejo que lo uséis porque esto lo que hace es que te da bastante más ángulo obviamente hace más alta la palanquita y al hacer eso tiene más ángulo de giro y tu apuntado va a ser mucho más preciso yo lo he notado un montón de verdad y el siguiente consejo obviamente es un mando SCAF o mando SCUF que son unos mandos profesionales que entre las ventajas que tiene bueno aparte de que veis que tiene su dongle que es como un dongle USB que eso lo que hace es que tiene licencia de audio de Sony con lo cual tiene una entrada jack de audio y tiene tanto salida buenísima de audio sin cable buenísima de verdad no hace falta que lo tengas conectado como otros mandos SCAF como el de Razer creo que tienes que tenerlo conectado para tener audio este no este es totalmente inalámbrico el micro podría ser mejorable eso sí tenemos también una review en el canal de este mando como digo y luego tiene las pesitas vale tiene incluso para cambiar los sticks si los queremos con cabo o con besos tiene un programa súper completo en PC para programarle hasta cuatro perfiles sensibilidad de los sticks una pasada ya os digo lo tengo un par de años y me va al pelo concretamente este mando es el Nacon Unlimited Revolution Pro si mal no recuerdo y y bueno volviendo al tema que nos ocupaba vale de los mandos SCAF una de las ventajas que tiene bueno aparte de todo lo que he comentado una de las ventajas más notables que tiene por lo menos para mí es que incluye cuatro botones traseros concretamente estos que estoy viendo la imagen esos botones lo que hacen es que nos permiten poder saltar tumbarnos y bueno tener mucha más movilidad mientras seguimos apuntando ¿por qué? porque cuando tú apuntas tú apuntas con el dedo pulgar derecho ¿no? claro cuando tú necesitas pulsar la X para saltar o el círculo obviamente tienes que quitar el stick ¿verdad? derecho para pulsar esos botones o romperte los dedos y pulsarlo con el índice hay quien juega que sabes que tiene el dedo pulgar en el stick y con el índice se lo revienta así hacia abajo ¿vale? y le da ¿eh? ojo que por eso nacieron los mandos SCAF porque había si mal no recuerdo había un equipo de estos profesionales estamos hablando en ligas fuertes y tal que marcaron distancias porque jugaban rompiéndose los dedos o sea eran aliens ¿vale? y jugaban con los dedos ahí retorcidos y claro obviamente eso te da muchísima ventaja entonces cuando salieron estos mandos me acuerdo que fueron muy polémicos porque la gente decía que te daban ventaja que eran trampa y tal pero bueno al final lo único que hacen es suplir un poco una de las taras que tiene jugar con mandos esto en teclado obviamente no te lo vas a encontrar nunca en teclado se te tumban en el suelo o te saltan hacen lo que le sale de su sitio mientras con el ratón te revientan a gusto entonces esto lo único que hace es cubrir una tara que tienen los mandos y de verdad que se nota mucho en vuestro juego vamos a generar muchísimo eso sí no os voy a mentir necesitaréis un periodo de adaptación de unas dos semanas o así pero de verdad que merece la pena y es que lo vais a ver o sea vais a ver como el juego al principio vais a manquear bastísimo porque el cerebro tiene que hacerse esos nuevos botones y cuesta pero luego con el tiempo hacerme caso que lo vais a anotar un huevo consejo que os doy estos mandos son caros vale hay una marca por ahí que si ponéis mandos scuff que incluso son patrocinadores de Call of Duty y tal yo los comentarios que leí de esa gente estuve a punto de comprarme uno pero los puedes personalizar en su web y tal los comentarios que di eran malísimos todos a la gente al cabo de un mes o dos meses los gatillos se le rompían el servicio post 20 era malísimo bueno si eres de un equipo y te patrocinan y te dan mandos cada vez que los necesites pues maravilloso serán la repanocha pero como te tengas que gastar 200 euros en un mando y a los dos meses lo tengas roto me apaga y vámonos entonces yo el que he probado y os aseguro que a mi por lo menos me ha salido muy bueno es el Nacon Unlimited Revolution Pro vale pero si que es cierto que antes de meteros en gastaros un pastizal vale porque esto no es barato antes de meteros en eso yo lo que hice fue probar a ver si va conmigo este rollo vale entonces como lo hice pues me compré un mod que es este que veis ahora que se compone de una plaquita y una parte trasera modificada del mando que incluso la parte trasera como veis eso es rojo y negro así rugoso hay varios tipos yo me cogí este que parece ahí sangre y me gustó es más rugoso incluso te da mejor agarre y si veis tiene cuatro botones esos cuatro botones nada si te gusta cacharrear un poquitín vale por 34 o 35 euros creo que me costó esto eso si hay que cacharrear un poquillo necesitas un soldador de estaño y poner no sé si le han dado tres puntos de soldadura pero ya está muy sencillito y te montes tu mando SCAF haciendo una modificación de un mando DualSource versión 2 de Playstation 4 baratillo y probáis que os gusta el rollo como me pasa a mi pues ya te metes en un mando más top si con todo y con eso el mando te supera siempre puedes conectar un ratón y un teclado a Playstation que es compatible ¿de acuerdo? de hecho yo empecé jugando con ratón y teclado como decía al principio del vídeo yo vengo de de jugar siempre FPS en el ordenador y pero bueno lo cierto es que compensó hacerse al mando porque es muchísimo más cómodo no necesitas una mesa te tiras en el sofá recostar hacia atrás en fin pero bueno si no te va y tal que sepas que también tienes la opción de ratón y teclado un buen ratón gaming o cualquier ratón que tengas por casa te sirve si juegas en consola desactiva el juego cruzado si o si lo tienes en opciones ¿vale? esto casi seguro que lo sabrás pero por si acaso te lo comento a mí incluso en ocasiones me ha pasado que después de un parche de tocho se me ha activado solo no sé por qué en Warzone incluso también si juegas en consola desactívalo porque está comprobadísimo que en PC hay hackers o sea gente haciendo trampas agogo y da mucho asco si jugamos en consola es porque en consola hay una comunidad muy buena que no va a hacer trampa o por lo menos no se le permite hacer trampa porque si pudieran la harían obviamente de hecho usan script macro y cosas de estas que bueno a mí me da igual no lo llevo a considerar trampa pero lo que es Iron Ball Wallhacks etcétera etcétera eso me da muchísimo asco y lo sufrí en PC una barbaridad con lo cual desactívalo sí o sí otro consejillo muévete mucho por el mapa no campees si algo molesta a la gente normalmente es los camperos de hecho van a ir a por ti a saco evita campear aparte haces el juego mucho más divertido si no campeas si te mueves vas a matar mucho más porque cuanto más te muevas más impredecible vas a ser y luego también juega por la periferia de los mapas no te metas en el centro del mapa utiliza cualquier cobertura que tengas para cubrirte y en el cara a cara contra enemigos es como un combate de boxeo es psicológico intenta hacer lo contrario a lo que espera que haga por ejemplo aquí cuando me meto en el contenedor fíjate aunque él está recargando te mueves para un lado vas como un loco haces lo contrario de lo que le esperes si espera que vayas por la derecha o por la izquierda si cree que saltas agáchate modos de juego por objetivos por favor hacer los objetivos o sea no hay cosa que más rodea me dé que meterte en un punto caliente y que nadie esté en el punto o meterte en un dominación y que la gente sude de la bandera solo por engordar su ego si quieres matar 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 y morir vete a duelo por equipo si te metes en modos de juego por objetivos tío haz los objetivos o sea es que no hay otra y de hecho vas a hacer el juego mucho más divertido hay partidas que se hacen realmente intensas que hasta el último minuto no se sabe quién gane esas partidas joder es que merecen la pena y son súper divertidas y de hecho también te ayudarán a mejorar tu juego porque vas a jugar con cabeza vas a hacer estrategia más allá de saltar por todos lados disparando sin sentido ¿vale? si juegas modos como ataque cibernético reanima a tus compañeros he visto partidas en las que en el último minuto un 1 vs 4 se ha convertido en un 5 vs 3 y se ha ganado la partida por reanimar y jugar en equipo fundamental si tienes partidas en las que hay enemigos con escudo antidisturbio y no sabes muy bien cómo enfrentarlo consejillo que te doy termita va genial aparte súper rápido de lanzar ojo con los que suelen llevar escudo porque normalmente llevan como letal cuchillo arrojadizo entonces te van a encarar van a estar mientras tú les disparas y tal te va a estar encarando para que dejes de moverte el momento que te dejes de mover porque recargue o lo que sea cuchillo que te pilló y te violan ¿vale? yo lo he hecho también lo confieso pero sí es cierto que cuando he visto realmente me he visto chungos es cuando te tiran termita o incluso te tiran unas entes pegadas al escudo ¿vale? es fácil vencerlos si no te pones nervioso y no dejes de moverte cuando te estén encarando porque están buscando tirarte el cuchillo mira la skill cam de verdad muchas veces te van a dar consejillos y trucos de cosas que ni siquiera habías previsto puntos desde los que cubren ciertas zonas que nunca se te hubiese ocurrido y viene muy bien saberlo si te quedas sin munición y estás en un cara a cara pelea con lo que tengas a mano o sea ya sea la culata de tu pistola o lo que sea he visto gente pegarse al tito recargando para que no lo mate y con la culata le pegas en la nariz y dale a tu casa si sabes usar el minimapa y una racha muy buena que deberías llevar siempre es el UAV un UAV bien usado te puede dar la partida una práctica que podrías tener también muy buena es llevar un lanzador de secundaria para destruir los UAV enemigos y ya está hasta aquí los consejillos para mejorar en Call of Duty ya me diréis en los comentarios si os han servido si habéis mejorado vuestro juego y en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces si os ha gustado os agradecería un like al vídeo que os suscribáis al canal para más vídeos y guías de este tipo y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!